Guillermo Lazo habría fingido la venta del Banco de Guayaquil en 2011 según la denuncia del periódico argentino Página 12. El magnate financiero y aspirante presidencial utilizaría lo que la publicación denomina apodos offshore para ocultar sus operaciones en el exterior. No sé si llamarlo señor Positano, porque ese es el nombre clave que utiliza para esconder sus empresas en su puesto fideicomiso. Esta afirmación del presidente de la república tiene relación directa con la investigación que publica el periódico argentino Página 12 sobre Guillermo Lazo. Cintia García, la autora del reportaje, dice que el actual aspirante a la presidencia de Ecuador por el movimiento Creando Oportunidades utiliza un sobrenombre para sus negocios offshore. Esta periodista tuvo acceso a esta revelación y por ejemplo Positano LLC, empresa offshore es Guillermo Lazo y tras otros nombres ocurrentes como Montpellier o Berlín se ocultan identidades de hermanos y herederos. Página 12 explica que esta forma de operar inició en 1978 cuando Lazo, su hermana y su cuñado constituyeron su primera empresa offshore, Saranac. Luego exhiben una larga lista de empresas que se relacionan al candidato de creo. Según concluye la investigación, esto ha servido principalmente desde 2011 para que Lazo evada el pago de impuestos a la renta y a la salida de divisas. Lo que esta metodología de fideicomisos y empresas en paraísos fiscales que van y vienen está demostrando es que salen del país utilidades que vuelven a entrar como inversiones extranjeras, lavando impuestos. Es más, el rotativo argentino cree que los movimientos de capital de entrada o salida del magnate bancario ecuatoriano están relacionados a la época electoral. En 2013, luego de la derrota frente a Rafael Correa, el grupo económico que lidera Lazo devolvió las acciones de Delaware y las llevó de regreso a Ecuador. La hipótesis es que armaron el entramado de Delaware para esconder que eran los titulares de las acciones del Banco de Guayaquil y mantenerlas en el exterior durante la campaña política. La denuncia que se asemeja en mucho a la que presentara en 2016 el ya fallecido asambleísta Fausto Cayambé. El Banco de Guayaquil creó una empresa, Banice Holding Sociedad, y Banice Holding compró Banice de Panamá. ¿Quién es dueño del Banco de Guayaquil, Banice y Banice Holding Sociedad? Es Guillermo Lazo Mendoza. Según la investigación periodística internacional, Lazo podría incurrir en un delito de evasión tributaria o incluso de enriquecimiento ilícito.